La Administración de Estados Unidos ha asegurado que el Pacto de Alto el Fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas está acordado al 90% y aseguran que está basado principalmente en la entrada de ayuda humanitaria, en un intercambio de presos y en la retirada escalonada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Así, según ha expresado un alto funcionario estadounidense, el Alto el Fuego consta de tres fases con una primera de 42 días prorrogables en los que se establecerán las condiciones de la segunda fase que deberá mantener las condiciones previamente firmadas. En este sentido han explicado que durante la primera fase no habrá una retirada total del ejército israelí, solamente de las zonas densamente pobladas, y ha destacado que ya hay un mapa trazado al respecto y que incluye al corredor Wadi en el norte del enclave palestino. Asimismo ha afirmado que se debe tener muy en cuenta que ahora hay menos rehenes a los que liberar después de que seis de ellos fueran ejecutados en un túnel en la Franja, un suceso en el que Israel culpa jamás pero que el grupo palestino achaca a los bombardeos.